Tú votaste por Clovis, cuidado, y no votaste por... Y se supone que le dije... ¿Eh? Y se supone que tenías que votar... Por eso que estoy bien nominado... Estoy bien nominado... Tenías que votar... ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues ahí tenemos a la melaza preguntándole a Leska que si en verdad sí votó por Clovis, que porque no la ve muy segura, y es que esto se ha dado desde semanas pasadas. Incluso la misma bronca ha dicho y ha dudado de... de Leska que porque tal vez ella tenga alguna especie de trato con Clovis y que por eso nunca lo quiere nominar. Y el día de hoy melaza le pregunta que si sí lo nominó y dice a Leska que claro, que por eso está bien nominada. Y es que hasta se llega a sentir un poco incómoda y les pregunta que por qué dudan tanto de eso. Yo le di dos a Clovis. Uno grandote. Yo no sé por qué ustedes dudan de eso. No votó pues. Se supone que tenían que votar por... Ya vemos cómo dice Leska que no sabe por qué todo mundo duda. Bueno, cuarto agua duda de que si nomina a Clovis o no. Eso. Se supone que tenían que votar por... Yo no entiendo por qué ustedes dudan de eso. Ya no importa ya. Y pues como sabemos melaza, como les digo, incluso la bronca, llegan a dudar de Leska de que no nomina a Clovis. Pero no... Nosotros que somos el público obviamente no hemos visto ninguna... Al principio sí. Cuando según ellos andaban de enamorados sí se dio eso de que de que supuestamente se iban a cuidar hasta cuando pudieran y demás. Pero el chiste les duró como dos semanas. De ahí ya a partir de la tercera semana o cuarta, no recuerdo bien. Ya fue que Leska comenzó a nominar a Clovis. Pero bueno, actualmente ya lo nomina ya sin problema. Ya ni siquiera tiene una amistad digamos que con él. Y sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos.